El principal cierre será sobre la autopista suroriental entre carreras 30 y 39 y desde ese punto hasta la calle novena. Esta es la calle de la feria, es donde se va a concentrar el grueso de los desfiles y de las actividades en torno a esta actividad número 65. Sin embargo, en diferentes sitios en el norte, sur, oriente y occidente de la ciudad vamos a tener actividades realizadas por Corfecalis y adicionalmente por entidades privadas. En este sector vamos a focalizar los cierres desde la Luna hasta la 39. Los vehículos tendrán dos opciones, circular por el carril izquierdo de la autopista suroriental hasta la calle 13, donde podrán girar a la izquierda para movilizarse hasta la avenida Paso Ancho. Tomar la calle 14 y de allí transitar hasta la carrera 39 para retomar la autopista suroriental. La primera recomendación es que no combinen alcohol con el volante. Lo segundo es que se desplacen medios alternativos, puede ser en bicicleta, caminando o mejor aún en transporte público porque va a estar un poco congestionado y adicionalmente el aforo, la posibilidad de parqueaderos es bastante limitada. Asimismo, habrá desvíos en el corredor hacia el oriente de Cali, en las calles 13, 14 y 16, autopista Simón Bolívar y avenida Ciudad de Cali. Ya no es solo la feria, ya está muy congestionada la ciudad, bastante, efectivamente por donde uno pase hay trancón. No, quedarse en la casa o venir a ver la feria. Uno se puede transitar porque toca que para venir al sur hay que dar una vuelta muy tenaz. También fueron contemplados desvíos hacia el Bolívar del Río, la Plaza de Toros, más las carreras 66 y 50, entre otros.